El tema de gobierno judicial, el argumento fundamental que se ha hecho es que en Colombia se avanzó en la independencia del gobierno judicial, pero este gobierno judicial autónomo en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura está siendo objeto de críticas, algunas meritorias, otras menos meritorias, pero la percepción de que se pudiera tener un mejor gobierno judicial. A esta crítica creo yo hay que hacer dos precisiones importantes. La primera precisión es cuando la gente dice que hay que acabar el Consejo Superior de la Judicatura, yo entiendo que es también un problema de alta justicia y se está hablando de la cúpula del Consejo Superior de la Judicatura, hay más un ataque, si ustedes me lo permiten, a la cúpula del Consejo Superior de la Judicatura, porque es muy difícil administrar con seis gerentes permanentes en la sala administrativa, bueno, las críticas que ustedes conocen y que se vienen haciendo hace años, frente a la idea de que se va a desmantelar por completo el Consejo Superior. En algún sentido el Consejo Superior es imposible desmantelar, lo voy a decir en este sentido, es la institución colombiana que hemos mantenido en los últimos 20 años que tiene algún conocimiento del gobierno judicial. Podemos tener opiniones diferentes o divergentes sobre el mérito de la actual configuración de la cúpula y si cúpulas mejores a su vez ofrecerían un mejor liderazgo a las distintas funciones que tiene esta organización de gobierno judicial. Entonces, quisiera distinguir entre la cúpula del gobierno judicial y la organización del gobierno judicial. Lo último que yo le recomendaría al país es desmantelar una organización que es tremendamente compleja y que no es fácil de reconstruir en un día. Pero por el otro lado, es posible que haya discusiones sensatas, interesantes, sobre si uno se puede imaginar cúpulas más funcionales, más eficaces, más técnicas en el gobierno judicial. Ese es como el segundo debate. Yo creo que los dos debates deben mantenerse separados. Aunque es cierto que varios representantes del Partido Liberal, del Partido Verde, recuerdan la política ordinaria cuando se hace demasiado énfasis en la alta justicia, yo creo que vale la pena mantenerlos separados porque realmente son dos problemas político-constitucionales muy diferentes. Resolver el impase político-constitucional de la alta justicia es significativamente diferente a resolver y si acaso se requiriera reforma constitucional para ello, los problemas de la justicia ordinaria. Muy bien. Segunda cosa en la que quisiera rápidamente insistir y es, los problemas de alta justicia no están en los planes o en la planeación estratégica del sector. Es un problema coyuntural generado por un choque entre los altos poderes del Estado que exige resolución, pero que no está en la planeación estratégica del Estado colombiano ni en general involucra los temas básicos de planeación estratégica. Planeación estratégica es básicamente en el sector justicia y hablemos así, esto es como terminología de administración de empresas, pero vale la pena traerlo al sector justicia colombiano. El sector justicia colombiano está dominada por abogados y los abogados sólo tenemos una forma nomológica o normativa de hablar sobre la justicia y realmente es muy importante que vayamos ofreciéndole gerencia a la justicia, así seamos los abogados los que incluso constitucionalmente tenemos monopolio sobre esta gerencia judicial y sobre el gobierno judicial. Este es un tema muy importante. De pronto valdría la pena romper el monopolio que tenemos profesionalmente los abogados sobre la gerencia judicial. Esa es una vieja propuesta que se ha venido haciendo, está en el proyecto de reforma de la administración. El tema no es si somos abogados o no, el tema seguramente muchos abogados tendrán el perfil técnico y político adecuado para cumplir con las distintas funciones de gerencia judicial, pero creo que hay una importante pobreza en el discurso jurídico y especialmente en el discurso procesal para contribuir a estas tareas de gerencia y de planeación, de la cual se ocupan varios de los actores que están aquí. Entonces, la planeación estratégica en Colombia son en general los objetivos más abstractos que uno le puede dar al sistema judicial. Y en esto yo creo que también hay una importante confusión por la siguiente razón. En Colombia en los últimos 20 años hemos recibido todos los objetivos que creo que se le han ocurrido a todo el mundo. El Banco Mundial insistió en metodología, pues obviamente, a través de investigación económica, pues trataron de descubrir la relación que hay entre justicia y desarrollo económico. Entonces, se ha planteado un objetivo grande al sector justicia y es que a través del aseguramiento de la propiedad y el contrato, especialmente con justicia civil y con justicia penal, pues el país iba a entrar en el camino del progreso y del desarrollo económico. Esa es una justificación, es una visión de la justicia. Al lado de estas visiones de entronque, llamémoslo económico, justificación económica, pues tenemos exactamente las políticamente contrarias. Alguien me dirá, son complementarias. Bueno, lo que quiere decir es que a veces no necesariamente son tan complementarias o hacerlas complementarias exigen una gran cantidad de trabajo y tener muy claros los énfasis en los distintos períodos de planeación. El otro es, por ejemplo, que la justicia tiene que ser un mecanismo de empoderamiento social que ayuda al rompimiento de las diferencias sociales que existen entre clases, que ayuda al empoderamiento de los derechos de las clases más necesitadas en el país, de tal manera que la justicia tiene que ver menos con la acumulación que precede a los procesos de crecimiento económico y más con la redistribución que genera una visión de justicia social. Podrán ser complementarias, pero como ustedes lo verán con facilidad, son dos objetivos que ya marcan tensiones políticas clásicas en el pensamiento occidental. Estos objetivos son los más abstractos que se me ocurren. Los reformadores de la justicia han plateado también objetivos de más bajo nivel de abstracción. Hemos querido, y aquí me voy un poco a la ideología dominante en la cooperación europea, que la justicia es un elemento fundamental de lo que se denomina Estado de Derecho, Rule of Law, con distintas denominaciones que se le da a este ideal, y que sin confiabilidad, por ejemplo, en un aparato de justicia que disminuya los niveles de impunidad frente a la comisión de delitos, por ejemplo, la cooperación de los Estados Unidos hace importante énfasis en narcotráfico, la europea en graves violaciones de derechos humanos, no es posible tener un sistema judicial en los cuales la gente crea. Si se dan cuenta, el nivel de abstracción es un poco menor, ya no se trata ni de crecer económicamente, ni de hacer redistribución social, sino de lograr el binomio de lo que los gringos llaman compliance enforcement, cumplimiento de las leyes, cumplimiento coercitivo de las leyes, como prerequisito básico para que un país pase a tener, digamos, instituciones estilo OSD, y no de las plataneras, bananeras, con las cuales siguen siendo descritas nuestras instituciones judiciales. Colombia en esto es un país raro, es altamente apreciado en la región y es visto como un ejemplo regional de fortaleza institucional, pero cuando nos miramos a nosotros mismos, seguimos viendo como las mismas fallas plataneras y bananeras, que hacen como desesperar con frecuencia de la calidad institucional en la que vive el país. Países de desarrollo medio, podría uno decir, pero con estas paradojas profundas de falta de confianza institucional, pero al mismo tiempo aspirando a tener instituciones que tengan importante respaldo social. Otros objetivos, y voy bajando en abstracción, pues el siguiente objetivo más abajo que uno le puede plantear a la justicia, que está más en los planes estatales, es la idea pura y simple de la descongestión. Aquí la justicia no está relacionada con ningún fin social meritorio, tal como eficiencia y crecimiento económico, adecuada asignación de recursos productivos o con redistribución de ingreso y riqueza, ni siquiera con problemas de compliance enforcement, sino que tiene que ver con el tema más específico, más pequeño, de lograr eficiencias en el circuito procesal, de tal manera que se reduzcan los actuales niveles de congestión y por vía de reducción de la congestión, se atienda a crecientes demandas que hay en todas las jurisdicciones. Especial énfasis la cooperación americana en la jurisdicción penal, por poner un ejemplo, otras en la atención de otras formas de reclamo ante los actores judiciales. Lo que nosotros queremos plantear es, cuando presentemos el mapa que tiene Alberto, es que los mapas lógicos, los marcos lógicos que tienen los cooperantes, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial, tienen importantes faltas de alineamiento interno y que esas faltas de alineamiento interno responden como esta especie de piñata de objetivos estratégicos. Insisto, en Colombia los tenemos todos. Es posible que haya un sano pluralismo de fines, pero también puede haber una desconcentración y desfocalización en los fines. Por ejemplo, un problema de planeación estratégica en el Plan Sectorial de la Rama Judicial 2011-2014, cuando usted lee en su misión y visión, parece ser la permanente de un aparato de justicia. Entonces, echa uno de menos, es los énfasis, como uno no puede lograr una justicia, digamos, completa o perfecta en tres años, uno esperaría que es un proceso en la que a través de énfasis temporales se van logrando metas temporales o parciales con las cuales se va llegando a un objetivo de más largo plazo. Hay una cierta confusión, llamémoslo, entre el corto y el largo plazo en la planeación estratégica del plan sectorial. De nuevo, suelto estas cosas, sé que aquí responsables directos de estos documentos, las suelto con el objetivo de ir pensando un poco sobre estos problemas de alineación entre planes estratégicos, etcétera, etcétera. Una cosa absolutamente fundamental que queremos con esto es que estas visiones de pensamiento estratégico entren a la ciencia jurídica. Esto que se llama pensamiento estratégico, los abogados tendemos a llamarlo interpretación finalista o interpretación teleológica, es como un nombre decimonónico de una cosa que se llama más elegantemente planeación estratégica o pensamiento estratégico. Es increíblemente dramático la falta de pensamiento estratégico en la reflexión jurídica y en las facultades jurídicas que se hace de estos temas. Nuestros temas de justicia siguen siendo dominados por una cosa que se llama dogmática procesal, que es un constructo hecho entre finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, que tiendes a identificar los actos procesales y ofreciéndoles una cierta lógica interna estabilizar su aplicación. Pero dicho esto, no habla ni de fines ni de objetivos, sino que los actos procesales son considerados en sí mismos. Y esto creo yo que debe ser ciertamente complementado con una visión estratégica que nuestros abogados no tienen. E insisto, esto es crucial por una sencilla razón, es a la profesión a la que se la ha encargado al mismo tiempo la administración y el gobierno judicial. No solamente litigamos, sino que somos los que ofrecemos los insumos intelectuales y prácticos que responden por la calidad de la institucionalidad judicial. Y ciertamente aquí hay un déficit muy importante de formación. Tanto es así que, reflexionando a propósito de estos temas, decía yo, hace rato por ejemplo los médicos han entendido que hay algo que se llama gerencia del sistema de salud y a nadie se le ocurriría decir que el que estudia medicina es al mismo tiempo un buen gerente institucional de problemas de salud. Los abogados no hemos hecho esa emancipación curricular y disciplinaria. Seguimos pensando que el estudio normativo de procesos tiene relación con la administración o gerencia judicial. Y yo creo que vale la pena que independicemos ese currículo y esa disciplina así como hemos independizado varias otras dentro de las distintas vocaciones o profesiones del derecho. Y esto es absolutamente fundamental, crear una especie de capital social, un diálogo social un poco más enriquecido sobre administración de justicia y gerencia judicial que los diálogos de bajo nivel sobre reforma específica de códigos y procesos que hemos tenido en los últimos años. Digo esto porque leyendo uno el último informe de USAID sobre lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en justicia penal colombiana, uno de los comentarios que más me llamó la atención fue esta. Dice USAID, en un informe de Goodman y Hammergreen sobre los últimos años de ayuda de los Estados Unidos en el sector judicial colombiano, 2006-2010, y llegan y dicen la cooperación de los Estados Unidos se creyó, dice el documento casi textualmente, la colombianada de que la justicia penal colombiana iba a cambiar una vez cambiara el código. Y casi que la primera crítica, pues que suena como muy trillada, pero que vuelve a estar de forma muy puntiaguda en este documento, es que, digamos, la colombianada era que el cambio en el código significaría un cambio en la percepción y resultados sociales de la justicia penal. En un momento, insisto, donde hay dudas fundadas sobre los resultados finales de lo que ha venido ocurriendo en justicia penal. Bueno, estos son simplemente unos comentarios y quiero como resumirlos en dos formas, en dos cosas. Yo creo que hay que separar rotundamente los dos temas. Creo que en Colombia hay un impase de naturaleza político-constitucional entre las altas élites sobre el funcionamiento, no de la separación de poderes, sino sobre los checks and balances. Hay gente que se está quejando de que el sistema cruzado de acusaciones, de acusaciones y de posible riesgo penal que está en el sistema colombiano por esta especie de, no de separación de poderes, sino de checks and balances, se está generando importante ruido entre las élites políticas y debe ser resuelto porque hay argumentos que creo yo son atendibles. Eso lo deberíamos resolver en un archivo expediente. En el otro es volver a emprender el tema de la reforma a la justicia, y con esto me refiero a la justicia rutinaria, la justicia ordinaria. Y para ello, pues parte de lo que queríamos hacer era convocar esta reunión o conversación sobre fines estratégicos. ¿Por qué es importante en este momento? Porque creo que estamos en un momento, además en el calendario, estamos en un momento de recambio de programas y por lo tanto de metas estratégicas en los distintos programas. Escasamente en Colombia hacemos una planeación contraintuitiva, se hace la planeación cuando entra el nuevo gobierno, el nuevo gobierno se demora un año haciendo planeación y nos demoramos otro año y medio para arrancar la planeación de un cuatrenio que se acaba, por lo tanto, a los tres años. Apenas estamos arrancando con nuestros planes nacionales y planes sectoriales que fueron terminados a finales del año pasado. La cooperación americana está en un momento de un llamado de lo que ellos llaman proyecto puente. El proyecto puente es que acabaron su proyecto en el 2010 y la principal recomendación fue esta, no inicien un nuevo proyecto hasta que no sepan qué hacer. Palabras más, palabras menos. Hasta que no sepan qué hacer, en qué sentido, vuelvan a pensar qué quieren hacer, cuáles son los fines estratégicos. El proyecto puente debe ir hasta este año o el próximo, donde se abre otra vez un proyecto de más larga duración de cuatro o cinco años, donde se plantea, digamos, los objetivos estratégicos de la cooperación. Igual cosa está pasando, digo yo, en términos de calendario y de agenda, con cooperación de la Unión Europea y con cooperación española, en las que están en un proceso de renovación de sus misiones, de sus, digamos, proyectos globales de, llamémoslo mediano plazo, por hablar de alguna cosa, tres, cuatro, cinco años. Y eso da ocasión, creo que es un buen momento, para hablar de esta mezcla esperanzadora, a veces confusa, de visiones estratégicas sobre el sector justicia, entre estos distintos cooperantes y el Estado colombiano. Entonces, esa es la idea, esto era todo lo que yo quería decir, le quiero pasar la palabra a César Solanilla. César va a hablar un poquito más sobre metas estratégicas grandes y especialmente sobre la relación entre derecho y desarrollo. Así que muchas gracias.